En el marco del Día Internacional del Migrante, la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador anunció la implementación de un formulario único de registro de personas migrantes. El Salvador, a través de la Dirección General de Migración y Extranjería, implementará el formulario único de registro en proceso de recepción de personas migrantes, que pretende evitar la duplicidad de datos de las personas retornadas. La ficha única tiene tres grandes alcances. Por un lado, minimizar los procesos de revictimización, porque se va a compartir información general para todas las instituciones, lo que minimiza que se esté preguntando nuevamente los datos generales a cada una de las personas retornadas. Por otro lado, también permite compartir información para que la información como evidencia nos permita tomar decisiones, las mejores decisiones y políticas públicas encaminadas a mejorar los procesos de atención de las personas migrantes. Pero por otro lado, también nos facilita los procesos de derivación para la especialización de los sistemas de protección. En la actualidad, en el proceso de recepción de datos participan más de 10 instituciones estatales. A ellos se suman iglesias y organizaciones internacionales, por lo que se vuelve necesario contar con una base de datos integrada. Pareciera que solamente es un formato, pero como ven tiene muchos alcances. También nos permite derivar a dos protocolos más que ya se han trabajado en estos esfuerzos, que es la ficha al sistema de protección o derivar al sistema de protección. Y por otro lado, también derivar las personas a los procesos de vinculación en el país después de que han llegado a sus lugares de residencia. A través de esta iniciativa, el gobierno del presidente Salvador Sánchez Ren da cumplimiento al Plan Quinquenal de Desarrollo en materia de dignificación de las personas migrantes retornadas con el fin de crear políticas y programas que protejan sus derechos.